Bueno, me quedo con la radio, porque si no no puedo creer el video. Miren la turista, está toda recepcionada con esta antenita, que parece no sé qué. Pero miren, ya no se ve el cerro, está bueno, es que hay unos colores, que bueno, 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 bueno. Miren cómo se ve el pueblo. Va, qué pedazo de agua se viene, me parece que voy a tener que desarmar. Hola, qué tal, voy a tener que desarmar con piló, para agua y botas, creo que me están llamando. Voy a sacar esto afuera, porque creo que en los otros videos no se ve. Miren qué bueno. ¿Acá dónde está? Yo sí me acuerdo. Qué bueno, 33, el pago más oriental, Radio Club 33, X1, Unión Alfa. Uy, y acá quién firma, quién firma. A ver, el Pucho, Lourdes, Alpuy, la sobrina del Pucho, CX3 Sierra, Kilo, Bellini, CX3. ¿Quién es este? Ah, Unión Bravo, Diver. ¿Escuchá las interferencias? Acá el Pucho Junior, el 3 Sierra Eco. Guau, guau, qué recuerdo, CX1 Huache, CX2 Victor Yankee, Guau, 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 Rodales. ¿Quién más? No sé qué dice acá. Hay algunos que firmaron con lápiz y se ha borrado. CX1 Huo, Roberto. CX1 Unión Yankee. Bueno, yo sé que me acuerdo de ustedes. Pues eso es para ustedes. Y que sepan que está conmigo en Europa, y en la camioneta, y haciendo de X. Vamos a cerrar acá por el ruido de motor, la verdad que molesta bastante. Y eso, vamos a seguir haciendo de X, porque está medio a lo oscuro, pero bueno, es un relajo. Voy a poner llamador. Y con este video que sí salió, nos quedamos. Y después, este, no sé, se lo subo a YouTube y se lo paso a alguien. Y bueno, salud, cheers, nandrovia, nandravia, salute. Y yo qué sé, qué pano, sé, a brindar un montón de idiomas. ¡Feliz aniversario, chicos! Bueno, para mí también, porque yo era parte de aquí. ¡Adiós! ¡Adiós!